Vamos a seguir, vamos a seguir con otros riojanos, quizás un poquito más atrás. Velardes Vergara, un dúo que ha marcado con su forma de cantar, interpretar, esta forma, estas formas riojanas que nosotros hemos heredado y no podíamos dejar de continuar con estas formas. Canta zamba que el collal se va quedando dormido, que el viento pasará en cabo los últimos varidos, mientras el tala del pato se va quedando de trino. Canta zamba y que tu canto se lleve por los caminos toda la gresta hermosura que tienen los pavos míos, que todo cante en mi tierra, que todo cante en mi tierra, selva, selva, noche, noche, piedra y río. Cuando siento en las guitarras zamba, 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 se me alegra el corazón y canto. Zamba, 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 el recuerdo de mi madre santa, canta. Zamba, 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 y en el aire del pañuelo blanco, vuelves, zamba. Cerros, ríos, de tus campos hace el viento zamba, que en las ramas de los da la silba. Zamba, 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 que en las ramas de los da la silba. Zamba, zamba. Zamba, 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 zamba El tim-tim del cencerro canta Zamba, zamba El tim-tim del cencerro canta Zamba, zamba La nostalgia de esa edad querida traes Zamba, por la pena que nos da la vida Vuelves, zamba Por la pena que nos da la vida Vuelves, zamba Cerros, ríos De tus campos hace el viento Zamba, que en las ramas de los da la silva Zamba, zamba Que en las ramas de los da la silva Zamba, zamba